Oigan, nada más, ese pedo, güey, ¿eh? ¿Qué? Ese pedo está hermoso, güey, ¿cómo suena, güey? Suena chingón. Ya se quejó lo de este, es un pendejo, ¿eh, Milleche? Sí. Se quejó. Ay, que el ruido ese. A mí también me cagas, ¿eh? Te lo juro, por eso siempre llego y le hago así. Puro pedo, no seas pendejo, así se oye. ¿En serio que un vato se quejó por el ruido, güey? Pinche gente idiota, güey. Apare, si nos estás viendo, chingas a tu madre, güey. Si nos está viendo, güey. No dejes de comer maruchan, güey. No dejes de comer maruchan, güey.